Aquí está nada más y nada menos que la Adelita, madre, mira más, tan guapa como siempre y luchona como pocas, en plena lucha, apoyando al presidente, mira más, es pequeño, porque, ponte la rosita, vientos, 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 madre. Qué guapa, como siempre, tan hermosa, en la lucha, la Adelita aquí, en la lucha, como siempre, venga, 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 vamos Rosa, a ver Rosita, Ponte ahí, gracias, gracias, vámonos, vámonos, Vizapalapa, otro contingente de Vizapalapa, la Adelita.